Ojalá noticias. Gobierno continúa atentando contra educación pública. Excluye de comisión que discute normativa sobre docentes de excelencia a los que se oponen a cambiarla. Quiero que sepas, Roberto Rodríguez Marchena cuenta, Probablemente sea yo, no digo ustedes también, un tonto embrutecido de tanto consumir relatos periodísticos. Obeso de información, temo por mi salud comprensiva. No es una broma. El gobierno debe 500 millones de pesos a productores de ajo de Constanza hace más de un año. Denuncian plan del Ministerio de Agricultura para quebrar a pequeños y medianos productores. El economista Jesús Geraldo Martínez presenta lista de bancos que lideran el financiamiento de vehículos en el país. Muere Roosevelt Komarazami, veterano narrador de béisbol, voleibol y baloncesto. Esco, escogido como miembro del pabellón de la fama del deporte dominicano en 2009. China pide a Estados Unidos trabajar juntos para mayor prosperidad del mundo durante diálogo entre presidentes Xi Jinping y Joe Biden. Población mundial llega a 8 mil millones de personas. Tardó 12 años en pasar de 7 a 8 mil millones. Asia y África encabezaron la mayor parte de ese crecimiento. Coalición para defensa de áreas protegidas y ambientalistas rechazan mal llamado programa de uso público del plan de manejo del monumento natural Cabo Samaná por la forma y propósito que oculta el mismo. COP 27. La segunda semana se enfoca en el agua, mujeres y negociaciones sobre pérdidas y daños. Poder de las mujeres, impulsoras clave de soluciones climáticas, sigue subestimado. Rafael Solano, Carmen Invert Rugal y Juan Ventura fueron homenajeados en el Festival del Libro y la Cultura recién celebrado en Puerto Plata. COP 2.01 de RU.